Y el Festival de Folclore, ya lo veíamos al comienzo, volvió a llenar la Plaza de Toros en la noche del sábado. Eran tres agrupaciones muy diferentes entre sí, pero con una cosa en común, su energía. Durante cerca de tres horas, el Folclore fue el protagonista de la noche alcazareña del sábado 22, en el cierre del Festival Internacional, que en su edición número 53, recibía como invitadas a dos agrupaciones de música y danza, una de Málaga y otra de México. La Plaza de Toros registró el habitual lleno, con todas las sillas ocupadas, el ruedo repleto y parte de la gradería también. La periodista Bessabe Alhambra, del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento, se encargó de conducir este espectáculo al que asistieron el concejal de obras, Javier Ortega, y el primer teniente de alcalde, Gonzalo Redondo, vicepresidente también de la Diputación Provincial, que es también entidad patrocinadora de este acontecimiento. Este año, como ya habéis oído, viene México, viene Torremolinos a devolvernos la visita, que hace poco estuvimos allí con ellos, y luego cerraremos nosotros. Y bueno, pues pensamos que a la gente le va a gustar, como todos los años. Son muchísimas ediciones y muchas más que quedan por delante. Y cómo no agradecer a la Compañía Nacional de Danza Folclórica de México, y a la agrupación que viene de Torremolinos, a compartir parte de su cultura con el pueblo alcazareño. Yo creo que este año el Festival Internacional de Folclore en Alcázar de San Juan cierra con un broche de oro. El festival comenzaba con las tres agrupaciones musicales desfilando hasta el escenario, en el que la Asociación de Alcázar iniciaba el espectáculo con tres danzas, en una actuación breve, para dar paso a los grupos invitados. El primero era la Asociación Juan Navarro de Torremolinos, que ofreció malagueñas y fandangos de varios tipos, con trajes propios del siglo XIX y bailes y letras rescatados de la Sierra de Ronda, de Cádiz o de Jaén. Algo totalmente diferente de lo que se espera habitualmente de un grupo de Andalucía. No hubo sevillanas ni trajes de faralaes. Es como se suele decir, la fama que ha tenido Andalucía de sacar los trajes de volante o de flamenca y bailar los bailes que se crearon en los años 40, pues piensa la gente que Andalucía es eso. No, Andalucía tenemos nuestras propias raíces y algunas tan antiguas, que hay documentaciones que ya desde el siglo XIII y XIV existían danzas que se hacían en distintos tipos, como algunas litúrgicas y otras de cortejo. El grupo andaluz derrochó vistosidad y energía, pero lo más esperado de la noche era la Compañía Nacional de Danza Folclórica de México, que irrumpió en la escena con una vibrante interpretación de danza precolombina. Tras la música azteca, la Compañía Mexicana, formada por 35 componentes, interpretó canciones de amor clásicas y repasó el folclore de varias regiones representativas de su país, encadenando con mucha energía sus bailes, entre ellos los huapangos. Es de la región huasteca, de la parte de la sierra, en donde está conformado por varios estados, en este caso Puebla, San Luis, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, que está conformado. La interpretación de una boda con un ritmo casi desenfrenado y una excelente coreografía encandiló al público que también aplaudió mucho la interpretación del folclore más conocido de su país, el mariachi. Fue un repaso a un folclore mestizo, colorista y con influencia española también. Claro, aquí ahorita México tiene mucha influencia europea en varios estados, que vendría siendo la parte del mestizaje, que nosotros tenemos por ejemplo la danza, la danza autóctona, que es danza y baile mestizo. Pero sí hay varios vestimentas que son muy similares a España. En el caso de Veracruz, que tenemos ahí un cuadro de Veracruz, con los abanicos, con las peinetas, que es una influencia española. El festival concluyó con un homenaje al músico y folclorista El Romanero, que contaremos aparte y con una intervención final de la Asociación de Alcazar, que llevó al festival a 40 personas y que concluyó, como es costumbre en este grupo, con la rondeña.